¡Wow! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Hola! Mi nombre es Manu. ¡Wow! ¿Qué están mirando? ¡Es el rally! ¡Sí! ¡Yo también quiero! ¡Yo también! ¡Pero no tenemos una pista para eso! ¡Ya sé! Voy a construir la super pista para el rally. Para ello voy a utilizar piedras, arena mágica del desierto, slime y nuestro camino flexible. ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Y esta será una montaña! ¡Vamos a colocar otra elevación! ¡Y una última por aquí! ¡Vamos a seguir colocando obstáculos! ¡Y para ello vamos a poner algunas piedras en el camino! ¡Y un obstáculo más! ¡Slime! Aquí está el inicio y comenzamos con las primeras curvas y luego nos encontramos con el obstáculo de piedras y luego tenemos nuestras tres elevaciones. Después de nuestras colinas tendremos el obstáculo de slime. ¡Y por último pasaremos a través del puerto! ¡Y el final! ¡Nuestra pista está lista! ¡Es hora de comenzar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adelante! ¡Ya sé! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Mano, mano! ¡Así no se puede! ¡Él está violando las reglas! ¡Yo no soy un tramposo! ¡Solo quiero ganar! ¡Ah! ¡Me atasqué! ¡Espera! ¡Te ayudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es mucho tiempo! ¡Voy a cortar el camino! ¡Crash! ¡Haciendo trampa de nuevo! ¡En verdad que esto no es honesto! ¡No voy a pasar por aquí! ¡Es el segundo! ¡Uy! ¡Qué es esto! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Gracias! ¡Me salvaste! Voy a ganar. Nadie me va a alcanzar. Voy a tumbar el puente. ¡Ah! ¡El puente! Alguien lo tumbó. ¿Cómo vamos a pasar? ¡Crash! ¡Resultó ser todo un tramposo! ¡Voy a ayudarlos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Manu! ¡Ahora es tu turno! ¿Qué significa esto? ¡Son los... ¡Ah! ¡Ah! ¡Crash! ¡Crash! ¡Ayudémoslo! ¡Acompáñame! ¡Vamos a ayudar a Crasher! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Y la carrera ha terminado! ¡Nuestro ganador es... ¡Blaze! ¡De segundo, Stripes! ¡Y de último, Crasher! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdónenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo solo quería ganar! ¡Crash! ¡Para eso tienes que entrenar más! ¡Sí, sí, sí! ¡Y así la próxima vez! ¡Seguramente ganarás! Si te gustó nuestro video, suscríbete, dale me gusta. ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Chao!